Este programa es miembro de AXA. Asociación de Comunicadores Sociales de Argentina. Pero quiero saludar, obviamente, a los galanes del señalador. Doctor Julio Pueyrredón, doctor Miguel Ángel Cérez. Gracias por el galán. ¿Usted no lo siente así? No, yo por el galán, digo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, en esta oportunidad, y le agradecemos la visita en nuestro programa, a la profesora Victoria Morales Gorleri. Gracias, Victoria, por acompañarnos para hablar de esta realidad, que no es ajeno y que el 8 de agosto ya, si se aprueba en el Senado, se convertirá en ley o no. Me gustaría tu visión. Yo creo que lo primero a aclarar es que a veces creo que hay cierta confusión en que la ley que se está debatiendo hoy en el Senado y se aprobó en diputados, es una legalización del aborto. Que no es lo mismo cuando hablamos de despenalización del aborto. Y hay una diferencia muy clara en esto que a veces es desconocida y que a lo mejor fomenta un poco lo que vos planteabas del River Boca, ¿no? Que tenemos una cultura que tiende a ponerse en hinchadas de un lado y del otro y ojalá pudiéramos tener un diálogo más cercano y entendiendo las posturas de cada uno. Cuando digo que es una legalización es porque plantea el... O sea, nuestro Código Penal planteaba excepciones en algunos casos con una redacción confusa que creo que trajo muchas dificultades en esto. Por ejemplo, el tema de los casos de violación en donde el Código Penal establece que la excepción en caso de violación es sobre mujer de mente o idiota, así lo describe, tétrico a la redacción, pero sí, de hace muchísimos años, pero que apuntaba a los casos de violación sobre mujeres con alguna discapacidad. Entonces, yo creo que una cosa es plantearse las excepciones, o sea, que es un delito el aborto, porque nuestro marco jurídico determina en la Constitución Nacional, en el Código Civil, en la incorporación de los derechos del niño en la Constitución, nuestro país determina que hay vida desde el momento de la concepción. Entonces, el debate es muy difícil porque estamos frente a una discusión que tiene que ver con dos vidas, la vida de un niño por nacer y la vida que corre riesgo de las madres que abortan en situaciones de clandestinidad. Entonces, esa discusión es muy difícil porque justamente son dos vidas y que nuestro país siempre ha defendido la vida desde el momento de la concepción y en todas las etapas evolutivas de la mujer y de todos. Entonces, es lógico que aparezcan sensibilidades muy profundas porque es un tema tan profundo como la vida de la humanidad y la vida de nuestros argentinos. Entonces, cuando hablamos de excepciones o de despenalizar en algunos casos, tiene que ver con entender que hay situaciones muy complejas, que es un delito el aborto porque hay una vida humana, pero que hay situaciones complejas en las cuales no podemos penalizar a la mujer o debemos atenuar las penas en algunos otros casos. Pero la ley que se... Esa parte no entra en discusión, me parece, ¿no? Digo, de un lado y del otro. Cuando dicen esto, no, saquemos a la mujer que reciba la pena... Sí, yo creo, y disculpe que me interrumpa, hay que separar el embarazo patológico que entra en riesgo del chico del embarazo y hablemos cuál es el objetivo del aborto, como bien decimos legalizarlo, porque cuando sucede algo de violación, es como decir vos, en ciertas características patológicas mentales, porque hoy, desgraciadamente, cualquiera, incluso en un matrimonio, alguien acusa de violación y, bueno, entraría en esta presunción de aborto, porque se siente violada aún con su propia pareja. Hoy la ley que estamos discutiendo plantea mucho más que eso. O sea, no plantea la despenalización en los casos de violación o donde corra riesgo la vida de la madre, sino que está planteando la legalización hasta los nueve meses, en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque incorpora el concepto de salud entendido como derecho humano que plantea la Organización Mundial de la Salud. Sí, para todas enfermedades y biológico. No, 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 no solo enfermedades, sino, o sea, no es físico, sino que la Organización Mundial de la Salud plantea la salud entendida como derecho humano para los casos que afecten la salud emocional, psíquica y física de la mujer. Con lo cual, una mujer en cualquier etapa de su embarazo, a los siete meses, que plantea que se ve afectada su salud emocional, puede practicarse de manera legal un aborto. Entonces, por eso que yo planteo siempre esto al inicio, porque me parece que la sociedad a veces no termina de entender qué estamos debatiendo. Una cosa es lo que uno profundamente piensa sobre si hay vida desde el momento de la concepción o no, si nos plantamos en la mujer y en la problemática de la mujer, o si nos plantamos en la problemática de ambas vidas. Pero otra cosa es que se sepa que lo que estamos discutiendo es legalizar en todos los casos y en cualquier momento del embarazo la posibilidad de eliminar la vida desde el momento de la concepción, la vida humana que está creciendo en el útero y que es una etapa evolutiva de un ser humano. Al menos así lo considero yo, pero además de considerarlo yo, está establecido en nuestro marco jurídico más fundamental como la Constitución Nacional. Entonces creo que esa es la aclaración que me parece que la sociedad tiene que saber. No estamos discutiendo la despenalización en casos de violación o en casos de riesgo de la salud o de la vida de la madre. Estamos discutiendo la legalización en cualquier momento del embarazo antes que afecte la vida emocional de esa mujer. Y ahí creo que como sociedad nos tenemos que replantear muchas cosas. Sí, no, sí. ¿Qué modelo de sociedad queremos? En la que elegimos y descartamos... Coincido, pero ¿sabes lo que coincido más? A mí me duele la mentira y a mí me duele de que piensen cosas que se insiste tanto que es la llamada posverdad, que no tiene nada que ver. Yo creo que para hacer una introducción y empezar a ver estos puntos, pero quisiera que vos, Julio, des tu aporte en cuanto a dar un inicio de cómo está la cosa hoy en día. Sí, sí, no, no. O sea, a ver, yo coincido con lo que estamos hablando en el sentido de que claramente se está yendo, digamos, por una suerte de ley, casi una ley general, como decías vos, de terminar con una vida en cualquier momento y no se está considerando... Y un poco también, como decía Karina al principio, ¿no? O sea, casi se convirtió en un tema de hinchadas y decir, es el capricho versus la prohibición, digamos. O sea, en cualquier momento yo puedo tomar la decisión de sacarme un bebé de adentro de mi cuerpo, si soy mujer, versus la posibilidad de no hacerlo. Y no pasa el tema por ahí, digamos, sino pasa por analizarlo desde otra óptica, desde la óptica en que, así como hay un derecho a la salud defendido, digamos, para la mujer y todo lo demás, también hay un derecho reconocido al niño, al bebé, desde la concepción, reconocido por todos los organismos, por todas las convenciones, incluso por nuestro propio código. Fijate que incluso cuando se habla del derecho de la concepción, muchos de los que están a favor de la línea del aborto dicen que el código establece la posibilidad de que la concepción no sea, como dice el artículo 19, lo cual es una mentira. El código lo que dice, dice que se tendrá desde el momento de la concepción. Y dice después, en una solución que es netamente jurídica, jurídica, no médica, dice que en el caso de que el bebé no naciera o naciera muerto, se lo tendrá por no concebido. Más o menos ese es el concepto. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? No está diciendo que no se concibió. Está dando una solución jurídica porque si no tendrías que abrir un proceso sucesorio y sería todo un conflicto de leyes y un conflicto mucho más difícil de solucionar que haciendo una presunción hacia atrás. Pero el hecho de que, a contrario a Censu, si decimos, se lo tendrá como que no se concibió, quiere decir que se lo concibió. El que está concebido. Claro, además el mismo código lo dice específicamente. Lo dice clarito, clarito. Está concebido desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción. O sea, es categórico. Para mí no hay discusión alguna en ese sentido. Desde el lugar de tu cargo tendrás mucho más conocimiento que nosotros y más llegada, digamos, a la realidad social. Y se pone como bandera, esta cosa es para defender a las mujeres humildes, las más carenciadas y paradójicamente en las últimas encuestas lo que dicen es que la clase social con menor recurso es la que está en contra del aborto, ¿no? Exacto. ¿Cuál es tu visión desde tu lugar de trabajo? Yo veo lo mismo. La realidad es que las mujeres en situación de alta vulnerabilidad económica y social defienden la vida. Para ellas sus hijos son su vida, son su existencia, la razón de su existencia. A lo mejor debemos cuestionar, no me acuerdo, Lorena en la Villa 31 me decía, Vicky, vos no entendés, porque yo hablaba del tema de salud reproductiva, ¿no? Y ella me decía, vos no entendés, mis hijos son mi vida. Yo soy porque tengo hijos. Que a lo mejor también nos tenemos que cuestionar, tampoco la existencia de una mujer pasa por tener hijos. Pero eso fue su sensación. Pero la verdad es que es eso lo que eligen, lo que piden, lo que desean, lo que defienden. Hoy hay agrupaciones que se están reuniendo en las principales villas de todo el país que se llama Los Pobres por la Vida. Se están convocando para ir al primero al Congreso. Después, pero pregúntame, están los matrimonios que quieren tener hijos y no pueden. Pero eso es otro... No, 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 pero va a lo que dice ella, que pueden tener hijos y no lo quieren tener. Sí, igual también hay una cuestión en la situación de alta vulnerabilidad. Por ejemplo, esto que decíamos de las variables de violación, que claramente son muy complejas y suceden en la mayoría de los casos en el ámbito intrafamiliar, sobre todo en las poblaciones de alta vulnerabilidad. Ahora, ¿qué está planteando esta ley? Que una mujer que fue violada a su mera declaración, sin ningún tipo de denuncia, pueda practicarse un aborto. ¿Qué hacemos entonces con esa mujer? ¿La condenamos a que vuelva esa familia a ser nuevamente violada? ¿A pasar nuevamente por una situación de tener que resolver un aborto? ¿A que su marido la obligue a abortar o sus padres? Entonces, yo creo que socialmente no estamos acompañando justamente a esa mujer de alta vulnerabilidad. Yo que camino mucho las poblaciones más pobres de nuestro país, veo permanentemente esto, en donde las mujeres pobres abortan, la mayoría de las veces está acompañada por la decisión de un hombre y no por su propia decisión. Totalmente. Sino presionadas a tomar esta decisión. Y a su vez, en algunos casos donde sí son ellas las que lo deciden, no las deciden en libertad. Es mentira que decidir el aborto es libre. Sino que no les queda otra alternativa por su contexto. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Dónde está la libertad de esa mujer? ¿En tener que estar condicionada por su pobreza y por su contexto, obligada a decidir abortar? ¿O la solución social es acompañar la vida de esa mujer para evitar los motivos que la llevan a tomar esa decisión? Totalmente. Creo que entonces se tendrían que empezar a debatir esto, ¿no? Yo creo, exacto, yo creo que en el fondo es una decisión hipócrita. Sí, hay mucha hipocresía. Porque creo que si para nadie el aborto es una decisión feliz. Es un drama. Bien. Continuamos, ¿eh? Este tema realmente que es movilizante. Así que los invitamos a que nos siga acompañando. CITAP, Excelencia en Servicios de Salud. CITAP, Líder en Internación y Cuidados Domiciliarios. Neonatología, Pediatría y Adultos. Avenida Pueyrredón, 480-316-4867-7400. Organización Paulero. Constitución de sociedades, designaciones de directorios, Reformas de Estatutos, 1559-60-7924. 30 años en el rubro societario. Y antes de presentar a nuestra otra invitada, quisiera una reflexión de Julio, ¿no? A raíz de este tema. Sí, gracias, Cari. No, es como que uno está con la cabeza tanto en este tema, del tema del aborto, ¿no? El tema de las cosas que se hacen y uno lo analiza y lo piensa desde escuchando las posiciones que toman muchas veces los que hablan de es mi cuerpo, es esto, es lo otro. Y el otro día, para hacerlo corto y breve, leí una frase, ¿no? Una frase que apuntaba a otra cosa, pero yo hice un paralelismo con el tema este del aborto, que es la historia de Alejandro Grande, cuando lo van a enterrar, y que pide tres cosas. Él pide que su ataúd lo carguen los médicos, los principales médicos, que sus riquezas las dejen en el camino y que sus manos vayan colgando afuera del féretro. Cuando le preguntan por qué, él dice, quiero que los médicos carguen mi ataúd para que vean que los médicos tienen que estar siempre en la vida, pero con la muerte no pueden nada más que acompañarla. Las riquezas, porque no me las puedo llevar, quedan en la tierra. Y las manos afuera, porque lo más valioso que yo podía tener, que era el tiempo y los afectos, se me fueron de las manos, no van conmigo. O sea, es lo que yo, es la marca que dejo, pero tampoco me la llevo. Y yo dije, en el aborto, justamente, al médico se lo quiere obligar a que colabore en la muerte. Y al bebé no se le quiere dar lo más importante que es para un ser humano, que es el tiempo para lograr los afectos, para lograr intentar esa vida. Entonces, esa frase que dice que el hombre nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere, acá en este caso le estamos dando esa potestad a otra persona, que es a una madre que por X motivo lo quiere eliminar como si fuera un grano o un forúnculo. Y perdón por la bestialidad del término. Bueno, sumamos a nuestra charla Mercedes Moreno, gracias Mercedes por acompañarnos. Y vos fuiste una precursora de la presentación de una carta hacia los senadores, ¿no? Sí, escribimos una carta, primero en Facebook, como AMA, que es un grupo de mujeres argentinas, que empezó en el 2013. Y esa carta la publicamos en la Nación con 712 firmas. Y a la semana la llevé al Senado y les dije, la semana que viene volvemos con el doble y llevamos 6.000. Y después les dije que viniera con 1.000 más y hoy vamos con 10.000. Nos vamos de acá directo a... Y lo increíble es la gente que nos llamó. No hicimos plataforma como se hace Change, hicimos... Entonces me escribe Juan de Salta y cuando anotás pones gracias Juan y Juan te contesta y te lo manda Pedro y Pedro te manda 100. Y nos llamaron sacerdotes, pastores, médicos, gente que abortó. Gente que abortó, que nos impresionó. Y una de las chicas dijo, si yo hubiese sabido que alguien me hubiese comprendido con ese párrafo que dice que están solas, destruidas, no sé, que nadie va a abortar contento, que todos van desgarradas. Dice, si yo hubiese tenido eso y saber que alguien me abrazaba, no hubiese abortado y hoy tendría un chico de 20 años. Otra nos dijo hoy tendría un chico de 30. Y nosotros somos un grupo de mujeres nomás que... Así que se ve que la gente no tiene ganas de abortar. Yo quiero agregar una cosita más en lo que dijiste que son puntuales y que me da cierto dolor a mí. Que se está hablando que del aborto quiere... Uno necesita opiniones en el supuesto caso de que las mujeres puedan abortar unilateralmente. En forma libre, o sea, sin importar el motivo o condición, ni la opinión del padre. Dentro de los tres meses aproximadamente. ¿No deberían los hombres tener el mismo derecho, que poco se habla? Poder firmar algo para desligarse de cualquier responsabilidad y de derechos sobre el nonato, hijo, de los tres meses. Que de ser debidamente notificado, deberá ser debidamente notificado. Y si la mujer decide no abortar, pero el hombre sí, ¿qué pasa? Que solo ella se haga cargo, no forma parte de su cuerpo. Ella no nace con un embrión, primero. Esto hay que destacarlo. Y tiene un embrión, un feto, porque hay un hombre al lado. Y se produce la concepción. Esto que no se dice del otro lado, es muy fuerte y debería ser. ¿Qué pasa si la mujer quiere abortar y el hombre no? ¿Qué derecho tiene el hombre en ese sentido? Eso sería lo contrario a lo que decía Victoria, que muchas mujeres de pronto están obligadas, ¿no? O van obligadas por los mismos hombres. Pero esto, Karina, es igualdad de derechos. Sí, estamos de acuerdo. Que tanto proclama el feminismo, la equidad, ¿no es cierto? Y esto es una cosa muy grave, muy grave. Yo como hombre quiero tener hijos y mi pareja no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo de derecho, con derecho no sirve, ¿no? Y si el hombre no entrega el espermatozoide, no hay embarazo y no hablamos. Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, pero cuando se debate el aborto, esto, el derecho, es decir, yo tengo derecho a mi propio cuerpo. Sí, pero no a otro que no es tu derecho, que es el chico a nacer. Esto no está planteado en la legislación y no se considera la figura del padre. Aunque no esté planteado. Coincido que debería considerarse... Claro, hay que plantearlo. También, digamos, es una realidad que en las situaciones de alta vulnerabilidad y en los casos en donde todos como sociedad nos planteamos cierta excepción y que ya el Código Penal lo establece en los casos de violación y riesgo para la salud física, física de la madre... Y aparte, yo como padre, yo me quiero hacer cargo de mi hijo. Por supuesto. ¿Y por qué no? Por supuesto, para mí debiera considerarse. Pero también hay una realidad también que es que los hombres en las situaciones de alta vulnerabilidad no están presentes y no acompañan la vida de esas mujeres. Últimamente yo creo que sí. De todos modos, el derecho debiera estar establecido. No, te cuento de la realidad que veo en la pobreza, ¿no? En el 30% de pobreza en donde hay situaciones de mucha violencia. De todos modos, coincido absolutamente con vos, Miguel, que la figura paterna tiene tantos derechos como la materna en definir la vida de ese ser. Estamos en la discusión esta. El hombre tiene que estar en la discusión esta. Y en la pobreza, como decís vos, yo he hecho campañas sanitarias. No sé si no abortan con la mentira que los pobres, pobres que abortan. Para mí es una mentira. ¿Por qué? No tienen educación. En general les falta educación, desgraciadamente. El Estado no se ocupa de educarlos. En la pobreza estructural. Empiezan a salir chicos, 14 chicos, 10 hijos, lo habrás visto vos. Y no tienen una concepción. Vamos a discutir si vamos a tener un hijo o no. Porque falla la educación. En ese sentido, falla la educación. Yo quiero rescatar, quiero rescatar. Y poner en las charlas, sugiero, aconsejo, poner en las charlas el papel del hombre como responsable también del aborto. Está bien, pero hay otra realidad que muchos hombres no están presentes. No digas eso, que no están presentes, porque no lo dejan, están aislados siempre. No, esa es en otra situación, Miguel. Pero acá... Forma parte de los derechos del hombre, Cari, del varón, para decir que algo... Son dos discusiones diferentes, Miguel, pero hay una realidad. Es que en sexo de descanso de la realidad, el hombre abandona a la mujer. Pero Karina, pero la tenemos que modificar. Y sí. Bueno, pero por eso... Ahora, pareciera que el hombre no tiene sentimiento. Si me permitís, yo creo que justamente lo que vos estás planteando, lo que vos decías también, creo que nos da más luz en relación a pensar que la verdadera solución a estas problemáticas no pasan por legalizar el aborto, pasan por acompañar la vida de esas mujeres y hombres y niños por nacer. O sea, son las políticas públicas, es una sociedad comprometida con las problemáticas sociales que tenemos como país y que no podemos desconocer y que son muy duras. Y ese es el camino que tenemos que abordar. El contener, el acompañar, el dar soluciones, el dar educación... Pero yo te digo como médico, como médico. Espera, en el sector público, privado, sector público, privado y obras sociales están contenidas desde el embarazo hasta el primer año de vida de la criatura en un embarazo normal. No es que están desprovistas de salud. No es matar... ¿A qué le dijimos? A vivir... Que viva la madre. Claro que va a vivir la madre. ¿Por qué no va a vivir la madre sin un embarazo normal? Y el chico también tiene que vivir. No se trata de elegir. El producto del aborto de una mujer es calmar su frustración. Y la frustración que tiene la mujer se la carga al hijo con el aborto. No, y además hay un dato que no es menor. Por ejemplo, en Finlandia que ya legalizó hace 30 años el aborto, se triplicó el suicidio en mujeres que abortaron. O sea, también hay un síndrome post-aborto que no podemos desconocer. Y que condenamos a nuestras mujeres a tener aún más otra situación más de alta vulnerabilidad que las pone en riesgo. Mirá, Victoria, yo el otro día... Estamos llegando al cierre... No, no, muy cortito y después me gustaría escuchar las reflexiones también de Mech y de Victoria, ¿no? Que son las que importan. Pero el otro día, viendo un programa, pasando rápido la escuché a, por ejemplo, a Amalia Granata, que fue muy gracioso porque dice, alguien le decía, que ella está defendiendo también esto, y le decían, no porque cualquiera dice, ¿por qué no van a abortar contentas? No porque nadie aborta contenta, porque están matando a un bebé. Le dijo, diciendo, están matando a su hijo, por eso no van contentas. Y es lo que decís vos, o sea... Me gustaría para cerrar el programa tener la reflexión de ustedes. ¿De las dos, de Mech y? ¿Qué le dirías a...? Primero, yo creo que las que van a abortar van siempre solas, no solo las de... De una clase social determinada. De una clase social, hablando con gente que no se escribió, la gente de la clase social media y alta va sola, no le cuenta a sus padres. Tal cual. De hecho, pasó el otro día que por esta carta, afuera de una iglesia, alguien la leyó, para ver si querían firmar. Gente grande firmaba y salió una chica de 37 años que dijo, me lees por favor el párrafo de abrazar, abracémosla. Y se largó a llorar y dijo, no puedo firmar. Entonces, una chica le prestó una birome. Dijo, no puedo firmar porque aborté y nadie sabe. Hace 20 años que había abortado. Esto pasó en San Isidro. Le agarraron dos matrimonios. Parece que uno de los matrimonios la abrazó. Y la madre le agarraba la cabeza y decía, chiquita, ya está, chiquita, no pasó nada, chiquita, acá estás. Y después de un rato de llorar, la chica pidió hablar con un cura. No vamos a decir nombre ni cura. Y cuando salió de hablar con el cura, la estaban esperando afuera. Y dijo, ahora puedo firmar, puedo mirar a la gente a la cara. Y nos llamó para contarnos. Y estábamos tipeando y nos pusimos a llorar. Y dijimos, bueno, yo creo que si esta carta, Sonsa, porque es una carta simple, sirvió para que una persona pueda recomponerse. Porque la gente que aborta está herida. Está herida. Sea de nivel social. Yo creo que, como vos decís, Mechi, no es una elección feliz. No es una elección, o sea, es una decisión ante un contexto, ante una situación difícil. Creo que lo que tenemos que hacer es acompañar a esas mujeres, darles las herramientas para que no tengan que tomar esa decisión. Obvio. Porque las toman condicionadas por la vida que tienen alrededor. Abrazarlas, entender su situación compleja, pero no es el camino legalizar el aborto. Lo único que va a traer es más dolor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y gracias por todo lo que están haciendo. Gracias a ustedes. Disculpen, porque es tiempo, porque es para largo. Bueno, esperemos que se hayan conmovido, al igual que nosotros, ¿no? Viendo una realidad que tenemos que ponerla sobre la mesa y también debatirla y hablarla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!